Música Música Póngase tu cuerpo transensual Ostentando siempre seducción Llevando petientes al danza Febriles miradas de paseo Música Póngase tu cuerpo transensual Ostentando siempre seducción Llevando petientes al danza Febriles miradas de pasión Música Llevando petientes al danza Febriles miradas de pasión Llevando petientes al danza Agotizante de amor Soy un ideal que nunca pudo dar flor Nunca mi amor floreció Soy un ideal que nunca pudo dar flor Nunca mi amor floreció Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!